Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia. Estás en Luz en el Alma. Bienvenido, gracias por estar en este video. Aquí en Luz en el Alma encontrarás qué cosa luz. Luz para tu alma, luz para ayudarte a brillar donde quiera que estés y con quien quiera que estés. Cuatro cumplidos, cuatro piropos que enamoran a las mujeres. Si te interesa este tema, te invito a quedarte en todo este video porque te voy a llevar paso a pasito, despacito. Y tienes que quedarte en todos porque el último es el más picarón, el más interesante, pero no puedes saltarte los otros tres. O sea, si llegas al cuarto, ni queriendo ni de chiste le puedes decir ese último piropo que te voy a dar si no le has dicho los otros tres, que te voy a compartir y que definitivamente son sumamente importantes porque son el paso a paso, ¿sí? Bien, conociste a una mujer, te gustó, es muy guapa. Bueno, antes que nada, perdón por la voz, hoy estoy un poquito ronquita, pero bueno, aquí estamos con todo el amor del mundo, ya sabes, siempre aquí compartiendo con mucho amor este contenido para ayudarte y para agregar valor a tu vida. Bien, te voy a compartir cuatro piropos que es preciso que los sigas pasito a pasito porque yo sé que esa mujer que tú acabas de conocer y que tiene las cualidades perfectas, que ella es única, que ella es irrepetible. Así que, pues tú le quieres decir, tú le quieres hacer ver que te encanta, pero tampoco te quieres ver como un hombre necesitado. Estoy completamente segura y estoy totalmente segura que hasta ahora, ¿por qué no has tenido éxito al tratar de conquistar a esa chica? Bueno, porque seguramente has proyectado una energía de desesperación, de urgencia, de necesidad y ya estás cansado, ya no quieres proyectar esto. Así que, hoy te voy a compartir estos piropos que te van a ayudar a ir despacito con esta chica, despacio, pero de forma segura, completamente segura y eficaz. Así que, mira, el número uno, el número uno son los piropos dulces y empalagosos. O sea, tú tienes que empezar con este tipo de piropos porque a la mujer la conquistas de esta forma. Las plantitas, ¿por qué crees que crecen tan hermosas? ¿Por qué crees que florecen tan bien? Ah, bueno, porque el cardinero se dedica a abonarlas con amor, a cuidarlas con amor. Y si a una plantita le hablas dulce, bonito, con amor, esta plantita va a crecer y se va a poner hermosa y va a prosperar. Está comprobado científicamente, los botánicos de hecho lo han corroborado, que así es, que las plantitas crecen y se ponen hermosas por lo bonito que a veces no podemos llegar a hablar y por ese amor que tú transmites. Así que lo mismo tú, tú puedes lanzarle a esta chica piropos dulces, empalagosos, pero ¿de qué tipo? Bueno, ¿o cómo? ¿A qué te refieres, Patricia? Bueno, ¿te puedes servir de las oportunidades cuando quizás a ella ves que le puso mucho esmero en su arreglo físico para salir contigo? Porque obviamente salir contigo a ella le encanta, le gusta, se siente bien, se siente cómoda contigo. Y le puso esmero en su arreglo. Primeramente para ella misma, por supuesto, y también para ti, créeme. Porque, pues, le gusta, como te dije, le gusta sentirse muy bien y cómoda a tu lado. Así que, pues, chulearle un poquito esto, su arreglo personal, que se ve muy bien, a no sé, a lo mejor que le puso mucha pasión a algún proyecto, algo que le salió perfecto, y que tú la ves tan contenta, que tú la ves tan motivada, y entonces ahí tú la vas a felicitar, tú le vas a decir, wow, o sea, nadie como tú podía hacer algo así. Solamente tú, y te quedó perfecto. Pero, y ahora me voy al piropo número dos. Los piropos, los cumplidos, que se dicen en el momento idóneo. ¿Cómo es esto? Bueno, la viste guapísima, pero no se lo vas a decir en ese preciso momento, porque si tú se lo dices en ese preciso momento, tú vas a parecer como que un poquito necesitado, un poquito urgido, y no se trata de eso, obviamente. Como te dije, esto tiene, o sea, todo lo que yo te voy a recomendar en este video, tiene la finalidad de que tú hagas las cosas bien, de que tú puedas elogiar a esa chica, de que tú le puedas lanzar piropos, pero, obviamente, sin parecer, sin proyectar, tanta urgencia, tanta necesidad, porque esa chica llegue a probarte y a realmente a decir, wow, este chico me encanta, me fascina, pero ahí hay un detalle de él, y es que no me gusta porque como que va muy rápido y como que ya se me lanzó así muy directo, y como que lo veo como muy urgido, obviamente, esto no va a hacer que la conquistes, ni que la enamores, créeme. Así que te vas a ir yendo poco a poquito, la viste ayer, ayer la viste guapísima, y te vas a esperar hasta el día siguiente a decírselo. O sea, o más bien, en este momento la veo guapísima, me muero de ganas de decirle que se ve guapísima. Calma, calma, tranquilo, se lo vas a poder decir, pero díselo al día siguiente en el momento idóneo, para no parecer urgido ni desesperado. Y dices, oye, ayer te veías guapísima. Oye, ayer que vi, cuánta pasión pusiste en esto, wow, te felicito, qué bien. Bueno, ya le dices algo bonito con respecto a eso, pero recuerda en el momento idóneo, bueno, ¿sí? Esa es la clave, así de simple. O sea, se lo vas a decir y para ella también va a tener relevancia, importancia, para ella va a ser especial, porque tú especialmente tú, ese chico con el que empieza a conectar, que le empieza a gustar, con el que se empieza a sentir tan a gusto y tan bien, tan cómoda, se lo dijo, ¿sí? Pero tú tuviste autocontrol, autodominio, aprendiste a manejar bien tus emociones. Y te felicito, porque vas poco a poquito, vas despacito. El número tres. Los cumplidos número tres. Los piropos número tres. Como te digo, aquí sí vamos en orden. Aquí sí no es de que no tienen orden de, o sea, de importancia. No, aquí sí. Aquí sí. Y me voy a los piropos o a los cumplidos sutiles. ¿Cómo son estos? ¿A qué te refieres, Patricia, con los cumplidos sutiles? Bueno, entre broma y broma, la verdad se asoma, déjame decirte. Porque tú ahí vas a hacer, hacer uso de las bromas. Pero de las bromas, ¿cómo? Con muchísimo respeto. Porque recuerda que a la mujer la vas a tratar con mucho respeto. No te vas a pasar de la raya. Pero vas a hacerla reír. Hacerla reír. Y, digamos, entre broma y broma, tú vas a ir haciendo que sobresalga, que sobresalga. Lo que más quieres que sobresalga. O sea, esos halagos, esos cumplidos que tú le quieres hacer a ella. Así que, mira, yo una vez, a mí un chico me conquistó con muchas bromas. O sea, es decir, con piropos. Piropos de bromas. Me hacía reír. Y yo le decía, ay, sí. Yo me reía, ¿no? Y le decía, sí, ya estás otra vez con tus bromas. Pero me encantaba, ¿no? Y me decía, sí, bromas, pero en serio. O sea, sí me decía. Y sí, en realidad eran bromas, pero en serio. Porque, pues, digo, me hacía bromitas, bromitas. Pero, pero sí, así me fue conquistando. Así me fue cautivando. Y lo mismo tú vas a hacer. Con esta chica. Si habrás visto mis otros videos. No sé, hay por ahí uno donde yo te platico mi historia. Y te cuento, por ejemplo, cuando yo terminé con el papá de mis hijos. Que llegó un chico a mi vida. Que así me enamoró. O sea, créeme, así me enamoró. Y me enamoró de verdad muchísimo. Y tú también lo puedes hacer así. Tú también te puedes servir, digamos, de las bromas. Me vas a decir, ¿me podrías dar un ejemplo? ¿A qué te refieres con hacer bromas? Bromas, pero en serio. O digamos, entre broma y broma. La verdad se asoma. ¿A qué te refieres? ¿Cómo hago eso, Patricia? Bueno, muy bien. Lo que puedes hacer es que, por ejemplo. Vamos a suponer que quedaste de verla un sábado. Vas a salir con ella. Y, no sé. Por ejemplo, te dice. Vamos a salir. Yo prefiero que salgamos en la tarde o en la noche. Porque en la mañana yo, supongamos que la invitas a desayunar. ¿Qué crees? No, no voy a poder. Porque mi mamá me pidió que la acompañara a tal lugar. Ah, vas a salir con mi suegra. Si lo explico. Eso es. Entre broma y broma se va a ir asomando la verdad. O sea, obviamente tú quieres estar con ella. Y tú quieres que esa señora sea tu suegra. Supongamos que es una mamá soltera que tiene hijos. Entonces, le vas a decir, por ejemplo. Ay, es que sí, voy a llevar a mi hijo a la escuela. Ah, vas a llevar a mi ajastro. Ay, mi ajastro seguramente, cuando me conozca, se va a sentir muy orgulloso de su padrastro. Cosas así, ¿no? Cosas de ese estilo. Así es que, entre broma y broma, se va a ir asomando la verdad. Y ahora nos vamos con el último tipo de cumplidos. Recuerda que todo esto tiene una finalidad principal. ¿Y cuál es esa finalidad principal? La de no parecer urgido, conquistarla. La de irla trayendo poco a poquito a ti. Irla enamorando poco a poquito con este tipo de piropos. Pero recuerda que todo tiene un orden. No puedes llegar a este último cuarto. O sea, bueno, perdón, a este último piropo. O sea, este cuarto piropo. Si no has pasado por el 1, 2 y 3. O sea, tienes forzosamente que hacer este tipo de recorrido. Porque ese es el recorrido que te va a llevar al éxito. Y estos piropos son los piropos indecorosos. Pero te voy a decir algo. Tiene que haber más confianza con esta chica. Tuviste que haber conectado más con ella a un nivel más profundo. Y bueno, estos piropos obviamente ya son más atrevidos. Mucho más. Pero por supuesto que tú los vas a hacer de una forma ingeniosa. Y sobre todo algo muy importante que te quiero decir. Los tienes que hacer con muchísimo respeto. Mucho, mucho respeto. Y esto no quiere decir cuando yo te hablo que con muchísimo respeto. Y que de forma amorosa. No quiere decir que bueno, que la mujer no esté pensando tanto. O que no piensa para nada en la parte íntima. Por supuesto que sí, piensa en eso. Pero tú no puedes perder de vista que a esa mujer. Y más si es una chica decente. Con buenos principios, con buenos valores. Y más porque se trata de la chica que tiene las cualidades que a ti te encanta. Y que realmente ya estás como más cautivado, más enamorado de esta chica que te fascina. Entonces tú la tienes que tratar con muchísimo respeto. Ahora y siempre, esa chica tiene que ser tratada con un gran respeto. Con un gran amor de tu parte. Así que, ¿qué es esto de? ¿Qué son? ¿Cuáles son estos tipos de piropos indecorosos? O estos cumplidos indecorosos. Bueno, yo te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, pues obviamente ya suenan, ya suenan este tipo de piropos. Ya suenan en un, o sea, estamos llegando a un tono como más, más elevado, ¿no? Así que bueno, tú lo puedes llegar a decir a esta chica. Por ejemplo, algo así como, oye, qué manos tan bonitas tienes. Me encanta las utilizar de tus manos. Ya me imagino esas manos tan bonitas, tocándome cuando estemos los dos dormiditos. Algo así. Sí, bueno, ya te imaginarás. Así que te vas a ir, o sea, obviamente vas a ir escalando con esta chica. No puedes, como te digo, llegar a estos piropos si no pasaste por los dulces, por endulzar ese oído de esta chica, por hacerla sentir bien, por hacerla sentir importante, especial, en su momento adecuado para no parecer urgido, para no parecer necesitado. Sin haber pasado por los piropos sutiles, que te vas a servir de qué cosa, de, pues, de la sutileza, de no ser tan directo, porque yo sé que tú eres muy directo. Obviamente tú como hombre eres más directo, pero obviamente que le vas a decir que te gusta, pero, o sea, con bromas, sí, no tan directo, sino como ella es. Ella es un poco menos directa, ella es más emocional, ella es más sentimental, entonces se lo vas a ir diciendo así como que, ah, con bromas, la vas a hacer reír, pero al mismo tiempo le vas a lanzar ese tipo de piropos donde a su vez, pues, ya le vas haciendo ver que te gusta, que te encanta, que te estás enamorando de ella, ¿sí? Así que dime qué te parecieron estos piropos. Y dime qué te parecieron los niveles en los que yo te estoy sugiriendo que los utilices, que los vayas empleando, porque recuerda que todo lleva un orden. Aquí sí tiene que llevar un orden. Así que, bueno, pues, te invito a darle mucho amor a este video si te gustó, si te aportó valor, si te agregó valor. De verdad, a mí me va a encantar que le des amor compartiéndolo en las redes sociales. Te voy a mega agradecer. Y si te gustaría tomar una consulta personalizada conmigo, envíame WhatsApp. Para mí va a ser un gustazo tremendo, un honor poder contribuir en tu desarrollo personal. Porque recuerda que el desarrollo personal es la base de tu éxito. No nada más en las relaciones, en todas las áreas de tu vida. Créeme, el desarrollo personal es completamente la base. Así que para mí un gustazo y te tengo una sorpresa. Mi curso, ¿Cómo atraer a tu persona especial? Tiene un precio especial. Si tú vas en serio y quieres atraer realmente a esa chica que te gusta, que te encanta, o inclusive que ya estás enamorado, que te fascina, o que quizás se fue, pero la quieres recuperar, este curso completamente es para ti. Para atraer a tu chica de forma permanente. No un ratito, no un momentito. Vas a aprender muchas cosas muy valiosas en este curso. Créeme. Y no puedes desaprovechar esta oportunidad. Este precio tan especial. Aquí debajo vas a ver el enlace que te llevará al curso. Y ahí vas a ver el precio que tiene especial. Déjame tus comentarios. Me va a encantar leerte. Para mí un placer, un gustazo, de verdad enorme. Recuerda sonreír, recuerda ser luz, luz, donde quiera que estés. Y con quien quiera que estés, para que tú brilles, para que saques lo mejor de ti. Porque eres un gran hombre y eres muy valioso. Y entre más brilles y entre más tomes el desarrollo personal como tu base, tu base principal y sobre todo lo más importante, entre más, entre más te agarres de, bueno, no sé qué tan creyente eres, pero entre más te agarres de la mano de Dios, definitivamente ahí está tu éxito. Créeme. O sea, no se necesita más para que tú puedas conseguir el éxito. Mi nombre es Patricia. Te mando muchísimos besos, muchísimos abrazos. Estás en Luz en el Alma. Gracias. Bye. Chau.